La mejor defensa del mar eres tú, ínete al equipo y apoya las áreas marinas protegidas. Defiende el mar, el mar es de todos y para todos. La mejor defensa del mar eres tú, ínete al equipo y apoya las áreas marinas protegidas. La mejor defensa del mar eres tú, ínete al equipo y apoya las áreas marinas protegidas para seguir pescando siempre. Y bueno, primero que nada, pues bienvenidos a Ida Fermín, gracias por estar aquí. Con las áreas protegidas en la mesa no se puede hacer nada, sino que es todo lo contrario. El día de hoy yo estuve aquí en el puerto de Acapulco, una muy bella modelo argentina. Como pescador, nuestras teorías han sido aceptadas de una forma muy sin control. No sé si creo que ningún candidato ha mencionado absolutamente nada del tema ambiental, ¿verdad? Y cuidarlo de las áreas naturales marinas protegidas. De áreas marinas protegidas que sí protejan el mar. Así mismo, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer el espacio que nos están brindando. Muy buenos días, gracias por estar aquí con vosotros a las dos. Gracias. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Pero quiero recibir con un fuerte aplauso a mi amiga Faye, por favor, de Wild Coast, que está con nosotros. Y también tenemos a Doris Márquez, actualmente en la imagen de Wild Coast. ¡Cantó en la vida, que soy tiburrón, que estoy del amor enamorado! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video